El operativo que se llevó a cabo en respuesta a denuncias de la comunidad sobre el robo de ganado en la zona implicó una labor de inteligencia y seguimiento por parte de las autoridades. Con el grupo de la seccional de carabineros de la Metropolitana de Cali y el Departamento de Policía Valle en conjunto con su grupo de investigación, SIGINDICAR, rogamos la recuperación de 012 movientes bovinos, los cuales fueron hurtados el pasado 8 de mayo en la vereda Finca Santa Teresita, vereda Las Melenas, del municipio de Trujillo. Gracias a lo de investigación y al grupo de informantes, logramos dar con un lote abandonado en el municipio de Candelaria, en el cual se encontraban más de 29 movientes bovinos, entre los cuales se encontraban los 12 movientes del señor Mauricio Vélez. El resto de los movientes fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que el resto de los movientes bovinos son pertenecientes a la red de ganaderos del valle. Es muy importante poner el denuncio para así nosotros poder hacer las labores pertinentes y cuando se logre tener eso, contactarlos y poder devolverles sus movientes. Tener nuestros movientes con las marcas, las vacunas, toda esa documentación, las cuales nos identifican o nos da a entender que ustedes son los verdaderos dueños y así no tener inconvenientes a la hora de devolverlos. En caso de que sean hurtados esos movientes, se pueden comunicar a la línea de vigedato del Departamento de Policía Valle, la cual está habilitada a las 24 horas del día, que es 305-387-9588. 305-387-9588. Por su parte, los propietarios de la finca Santa Teresita expresaron su gratitud hacia las autoridades por la pronta acción que permitió la recuperación de sus animales. Asimismo, hicieron un llamado a fortalecer la seguridad de las zonas rurales para prevenir futuros casos de rodo de ganado. Soy el ganadero beneficiado de esta recuperación del ganado. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Policía Nacional, a la División de Carabineros del Valle del Cauca, que con su labor de inteligencia, que con su labor junto con la Sijín y con la DICAR, lograron dar con la recuperación, no solamente de mis movientes, sino de otros animales más. Mi recomendación principal, creamos institucionalidad, creamos en la policía, creamos en el GAULA, creamos en la Sijín. Mi recomendación a los ganaderos y a todas las personas que son víctimas de hurto es hacer la denuncia pertinente entre las autoridades carabineros del Valle y el grupo de la Sijín y DICAR. Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse vigilante y a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la tranquilidad y el patrimonio de los habitantes del campo.